Y este es un planito del plano del Santuario de los Remedios del municipio de San Andrés Choluras de 1942 que está hecho a escala. Aquí está la escala y dice que es 1942. Aquí podemos apreciar en estas fotos cómo se subía el material con burritos para construir la iglesia que es de San Andrés. Son personas de San Bernardino de Tlaxcalancingo quienes aportaron el dinero y aportaron... No, para hacer la bajada de lo que es ahora el cerro de los remedios, ¿no? El cerro de los remedios. El santuario. Y subían el material con burritos. ¿Verdad? Por eso es que nosotros estamos interesados y hacemos exposición ahora con documentos históricos y culturales para que todos los ciudadanos vayan informándose. Este es el plano parcelario del ejido de San Andrés Cholula donde ustedes pueden ver que es de 1938 cuando se dota de las tierras de 656 hectáreas al ejido de San Bernardino de Tlaxcalancingo de San Andrés Cholula y de fecha 1938. 1938. Por ahí está la fecha. Donde les explico. Este quiebre es el ejido de San Bernardino de Tlaxcalancingo con 140 hectáreas. Estas son las tierras aparceladas del ejido de San Andrés Cholula donde ahora se encuentra construido en los centros comerciales Angelópolis en el ejido de San Bernardino de Tlaxcalancingo y Patino en dos al ejido de San Andrés Cholula por el río Zapate. Esta parte es la Concepción La Cruz Esta es la colonia Emiliano Zapata y todo esto es donde está Ciudad Judicial. Todos son terrenos del ejido de San Andrés Cholula. Por eso es que aquí está el decreto de 1962 donde se suprimen los municipios de San Jerónimo Calera, San Felipe Guayotipa, San Miguel Canua, Resurrección y Totimihuacán los que se anexan al municipio de Puebla. La Nusca dice que se suprime San Andrés Cholula. Este decreto es importante recalcarlo cuando lo que explota en las tierras ejidales de San Andrés Cholula fue el 4 de mayo de 1992. Eso quiere decir que si ese decreto dice municipio de San Andrés Cholula entonces no entra en función este decreto o si entra en función este decreto entonces el decreto de los ejidatarios no es fácil. ¿Verdad? Porque están diciendo que es municipio de Puebla. Digo es municipio. Aquí podemos ver en 1989 se solicita a Corer que se regularicen la colonia Concepción La Cruz y colonia Emiliano Zapata y se hacen 48 hectáreas de propiedad privada y que la escritura Cora este es el plano de 1989 1989 Aquí tenemos este es el oficio donde legalmente le pedimos a Miguel Ángel Huepa todas las controversias promovidas por los presidentes anteriores donde inclusive se hace la consulta a la base y le ganamos a Puebla. Y esta es ahora la Angelópolis el modelo es el plan de desarrollo municipal donde ahora se han hecho cambios de uso de suelo donde los presidentes municipales anteriores panistas han hecho cambios de suelo y donde inclusive han desaparecido las áreas verdes. Aquí tenemos el otro plano también donde ahora sabemos qué es lo que las zonas que son habitacionales que son las áreas de las escuelas que son las áreas donde se construyeron los fraccionamientos es el desarrollo de la Triscacho es exactamente donde está Angelópolis y donde está la otra parte de Ciudad Judicial. En este periódico podemos ver que es de fecha 27 de abril 2006 donde era presidente municipal el señor Omar Coyopo y emiten el primer dictamen a favor de San Andrés es precisamente donde le ganamos la consulta a Puebla por muchos votos toda la gente inclusive la de los fraccionamientos quiere vivir en San Andrés no quiere pertenecer a Puebla. Este es el plano donde tenemos marcada el plano con la simbología donde cómo se cobran los impuestos prediales en todo el municipio y cómo se construye más sin embargo en la zona de Angelópolis que hoy ya la perdió Miguel Ángel Huepa ya no va a cobrar ese dinero que se tenía que cobrar para apoyar a las demás juntas auxiliares con sus servicios hoy ya no lo perdió Miguel Ángel es el presidente el gran perdedor de los impuestos y por supuesto esperemos que si como él ya lo dijo en algunas conferencias de prensa haga los los amparos para poder rescatar límites territoriales porque la zona porque el asunto de los impuestos seguramente ya no los va porque la ley no lo no permite no es retroactiva ¿no? y aquí tenemos algunas otras declaraciones de límites territoriales donde Eduardo Rivera sale a decir que es que ya ganó límites no es cierto por eso es que hacemos esta exhibición para poder demostrar que Eduardo Rivera confunde a las personas si si verdaderamente le ganó a Miguel Ángel Huepa el asunto de los impuestos pero no de límites territoriales ¿verdad? ahí los ciudadanos vamos a pelear y vamos a demostrar que tenemos la razón y que pertenecemos a San Andrés Cholula toda esta información es del síndico municipal donde dice que él hace valer el decreto de 1962 aquí con los demás compañeros que están presentes lo hemos analizado muchas veces y en ninguno de los en ninguna de sus partes es suprimido San Andrés Cholula por ningún centímetro cuadrado es una falsedad y confunde a la gente el síndico municipal o es su defecto es ignorancia ¿no? porque él es empresario él no era político y mucho menos conoce los límites de fuerza Miguel Ángel Huepa aquí sale a a decir también que va a defender los límites territoriales va a promover los recursos que él cree convenientes pues estuvimos aquí con Javier Hernández que nos estuvo dando la presentación precisamente de toda la documentación sobre límites territoriales la zona que antiguamente era parte o propiedad de los ejidatarios del municipio de San Andrés y bueno aquí preguntándole a Javier Hernández uno de los máximos exponentes de este tema tan importante que involucra mucho a la población sanandreseña hemos visto que por ahí bueno pues algunos partidos políticos también le han querido entrar un poquito al quite de este tema pero bueno pues por ahí también la población ha dicho que se han visto muy tibios que hayan respecto de eso este van a trabajar en equipo van a trabajar por su cuenta que es las actividades que se pueden ir haciendo que vayan a tener ustedes este en esta materia si claro que muy buena pregunta por supuesto que estamos invitando como ustedes pueden ver tenemos ya invitados a todos los fiachicas de las iglesias a los representantes de los diferentes grupos políticos también a que se sumen a este a este trabajo político aquí no vemos digo trabajo social aquí no vemos ninguna actividad política aquí es la defensa del territorio de San Andrés Cholula por supuesto como ciudadanos están invitados esta es una gran oportunidad para que los aspirantes a la presidencia municipal de diferentes partidos vengan a documentarse porque nos queda claro que cuando en sus reuniones les preguntan que van a hacer con estos temas que es límites territoriales y seguridad pública los desconocen en su totalidad esto estaría pasando con todos los aspirantes que por ahí hemos visto que tienen desconocimiento con todos con todos con todos ninguno ha tenido el interés por documentarse de las tradiciones de la cultura de sus límites de su pueblo donde ellos quieren ser presidentes municipales crees que exista un vacío de poder de los líderes que realmente no existan líderes para que nos representen en estas próximas elecciones habrá alguien por ahí que realmente sea el defensor de los límites territoriales el defensor de la población de los campesinos o de la población que sea estudiantil que exista alguien que realmente de todos ellos sea de diferentes partidos sea de acción nacional del PRI del PRD existe alguno ahorita en estos momentos que tenga la capacidad para poder tomar en cuenta este tipo de temas y enfrentarlos no, aquí somos todos somos un grupo de ciudadanos que estamos haciendo este trabajo para poder pues llegar a que se respeten los límites territoriales pero somos todos aquí no hay no hay liderazgos no hay política esto es un una organización completamente en trabajo social ¿qué les dio por empezar a elaborar este trabajo que bueno para la población parece bastante interesante el saber que bueno pueden venir aquí a este lugar ¿cuáles son las la ubicación danos la ubicación de aquí para qué días va a estar esta exposición es la calle 3 oriente número 207 atrás de la parroquia principal la exposición la vamos a poner este yo creo que todos los sábados y desde la mañana hasta la noche hasta la tarde hasta la noche según tengamos y la explicación la van personas aquí que conocen del tema señores como es el señor Torres que tiene muchos conocimientos históricos y que bueno pues como él aquí nos está informando también lo que sí le quiero contestar es que efectivamente ¿por qué nos nace la idea de reactivar hoy los límites territorios? precisamente por las declaraciones de Miguel Ángel Huepa donde él estaba cediendo ya el territorio de Angelópolis y lamentablemente sabemos y nos queda claro que es un completamente ignorante de este tema Miguel Ángel Huepa él no tiene por qué andar cediendo territorio su territorio porque no es de él no es de su propiedad esto es él nada más está como presidente municipal administrando entonces él debería defender los límites y de una forma él presentar su controversia en defensa de límites territoriales y resolver el problema también de ahora de la tabla de valores sin embargo hemos visto que no hay interés ni del síndico municipal entonces los ciudadanos hoy estamos organizándonos precisamente en esta exhibición cultural para que todos los ciudadanos puedan tener conocimiento de esto y que Miguel Ángel Huepa ojalá se dé a la tarea como presidente municipal y se deje de estar viendo sus intereses personales y políticos y para poder ser diputado porque así lo tiene ya palabrado el consejo gobernador él mismo nos lo comentó y sinceramente no es por ahí aquí el interés es ciudadano debería y su obligación es estar defendiendo límites territoriales ¿habrá algún interés por ahí? porque la población también comenta al respecto sobre este tema bastante interesante que bueno pues a lo mejor por ahí están las manos metidas del propio gobernador de intereses que ahorita tienen que ver con el tema electoral ¿tendrá que ver todo esto? yo creo que pues si no le dan actividad es porque precisamente ellos ya tendrán algunos compromisos por supuesto que eso es por supuesto que son compromisos para que la gente ahorita estemos tranquilos y vuelvan a ganar en su partido o a ganar ellos sus sus ambiciones políticas pero nosotros como organización vamos a darle continuidad y no vamos a parar hasta que se resuelva y vamos a exigirle al Congreso le vamos a a ir exigir haciendo algunas reuniones para poder informarles informarles toda esta documentación y del interés de los ciudadanos que no queremos pertenecer a Puebla yo creo que el compromiso de Miguel Ángel Huepa y de los panistas fue que teníamos presidente municipal de San Andrés Cholula que fueron compromisos de campaña presidente de de Puebla también panista y que se iban a resolver límites territoriales ahí nos engañaron que se iban a resolver sin embargo hoy parece que no les conviene a sus intereses personales y están jugando con la voluntad de los ciudadanos de San Andrés Cholula al respecto ya para concluir en esta magna presentación de este trabajo que la población si tiene bastante interés en conocer temas tan delicados y tan importantes como límites territoriales no estaríamos hablando de alguna de una separación entre los ejidatarios y la administración de Miguel Ángel Huepa toda vez de que bueno pues si por ahí en algunas ocasiones ha habido eventos en donde bueno le han reiterado bastante su apoyo habrá sigue habiendo ese apoyo o con esta cuestión de límites territoriales estarán viendo que bueno no están satisfechos de sus demandas realmente no miren si nosotros permitimos a Miguel Ángel Huepa que ceda el territorio de Angelópolis que no pertene que no es de su propiedad nos volveríamos sus cómplices aquí no aquí sinceramente es que se respeten los límites y él ya sabrá ¿no? la presión se está haciendo por parte de los ciudadanos y él sabrá si cumple sus compromisos o no pues estuvimos aquí en las instalaciones de los ejidatarios en pleno centro corazón de San Andrés Cholula se despide de ustedes Fernando Sandoval en esta que es su entrevista de este sábado bastante intenso bastante caluroso nos vemos hasta la próxima semana